Los estudiantes de la Escuela Internacional de Shanghai se han convertido en pequeños artistas durante el fin de semana. Los alumnos mostraron sus habilidades interpretativas sobre el escenario con canciones folclólicas y la danza del dragón. Aproximadamente 20 estudiantes de educación primaria participaron en la danza del dragón, una celebración tradicional del Año Nuevo Chino. Aunque el dragón no sea muy grande, estas pequeñas estrellas aseguran que no es fácil controlarlo. El dragón pesa mucho y lo tenemos que sujetar con palitos de bambú. Hemos estado ensayando durante dos semanas. Ha sido muy divertido. Más de 600 estudiantes del Wellington College de Shanghai participaron en tres actuaciones, cada una con una duración de dos horas. El espectáculo incluye muchas artes tradicionales chinas, desde canciones hasta danzas. Algunos de ellos han practicado canciones locales durante semanas y creen que fue una buena oportunidad para aprender más sobre la fiesta de primavera y la cultura china. La parte más compleja es memorizar las palabras en chino. Este baile se celebra para contar la historia de la maldición de un monstruo llamado Nian. La gente se viste de color rojo para asustarle. Normalmente voy a casa de mis amigos en Beijing y decoramos las paredes con estandartes. También compramos fuegos artificiales. Cada estudiante ha tenido un papel en el espectáculo. Los padres consideran que es una buena manera de enseñarles las tradiciones de la cultura local. Mi hija todavía está aprendiendo chino, ya que su nivel no es muy bueno. Con este espectáculo, ella se muestra más interesada por la cultura china. Los alumnos también han creado algunos trabajos artísticos, inspirados en el Año Nuevo Chino, que fueron vendidos en una subasta. En total se recolectaron 56 mil yuanes, una cantidad que será donada a una organización benéfica que ayuda a los niños que viven en zonas desfavorecidas. CSTV en Español